de aquí no vamos ya pero no vienen todavía no anda ganas de zurrar estamos recolectando un poquito pero como como está ahí el trabajo ya toque que empezaron pero ya después de ella se puede cortar entonces como lo hacemos porque ya el problema en la hora y yo como estaba hablando que aquí vamos a empezar a grabar que se apuren porque vamos a empezar a grabar porque vamos a hacer la inauguración de la huerta a los bichos pero no podemos no 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 podemos ir ahí porque ese territorio los bichos y nos pueden sacar se puede también y uno de los bichos y va a ver cuál da mejor resultado una huerta de los bichos pero pero la más grande cree usted que no y cuando habrá caído pero ayer llovió pero en el día en las cámaras cuando empezaron a terminar la primera serie de la noche llovió va un ratito no también en la tarde me interrumpo me interrumpo y me vamos a hacer la el catálogo que ha hecho el choco no aquí no sé catálogo no sé catálogo de qué la mejor calidad está bueno 100% por cierto ya pueden empezar a hacer sus pedidos de 50% puro mercadotecnia vamos a hacer la misión que nosotros tenemos imágenes con fines ilustrativos de cada uno cada uno modelando así como estaba agarrando si lo vamos a agarrar como se imagina usted modelando me lo ponen a mí tal vez ni lo venden entonces mejor no se lo pongamos en la cama vaya a mí me lo ponen a mí tal vez ni lo venden entonces mejor no se lo pongamos en la cama vaya entonces entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer la inauguración de la huerta los bichos si la inauguración de la la inauguración de la de la huerta los bichos pero aquí aquí hay bueno de trabajadores a huevones va porque porque aquí ha habido de todo porque ha habido de todo en esto lo dicho entonces aquí vamos a premiar al más trabajador de la huerta los bichos y él va a ser él va a ser el encargado va a ser el encargado va a ser el encargado de él va a ser el encargado de inaugurar la idea y de si el que más ha trabajado él va a ser el encargado siempre lo mismo el de abajo de las patas como diablo va a caminar el bicho para llegar a la huerta así pues si quiere llevarla al hombre papá ya no quiero volver a comer si quieres si quieres es que esperan a suerte vos esperame esperame tenerme el teléfono porfa le vamos a recordar el salto de allá se ha amarrado qué vergüenza una niña le ganó y con tal te pareció aburrido le dije no me digas que es la carita y mira los labios imagina que no es la liga que es la liga que no es la niña maldita ella 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 ¡Dale! 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 ¿Esto es procesión o qué onda? ¡Ella! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, camine! ¡Ella! 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 ¡Vos aquí sentí como que te vamos a tirar al vacío! ¡No, no! ¡No, no! ¡Diablo! 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 ¡Siempre vamos a agarrar el más bruto! ¡Diablo, te trajimos tu propio talciguin! ¡Después te toca, Bessy! ¡A ver! ¡Ahí están los talciguin! ¡Ella! ¡Los diablitos que pegan! ¡Los de arnés! ¡Es que a Gilo le dieron con eso! ¡El arnés no me iba aquí! ¡Este arnés es diferente! ¡Sí, cabal! ¡Ese es el medio que después! ¡Los de arnés! ¡Los de arnés con ese lazo van a ir a amarrar chiquito en la boca! ¡Más que en el hocico se lo ponen así! ¡Cuádralo! ¡Ella! ¡Ella! ¡Siempre el más bruto vamos a agarrar! ¡Ay, va bien, Carlito! ¡Ella, ella! ¡Ella, ella! ¡Ella, ella siempre el más bruto! Yo lo que te puedo decir, Diablo, es que el karma siempre llega. ¡Sí, sí, sí! El karma siempre llega, papá. Siempre te va a llegar, papayito. ¡Y puedo, Carlito! ¡Sóquela! Ahorita tenés, mira, vas a pasar por todo y tenés que ir adivinando quién te va fregando. ¿Ahorita quién es? ¡Mi propio Talcigüín! ¡Eso! ¡Hasta que adiviné, va a pasar otro! ¡Ajá! ¡Hasta que adiviné, va a pasar otro! ¡Ay! ¡Hijo! ¡Adivine quién fue! ¡La Alejandra! ¡No! ¡Otro, otro! ¡Pilo! ¡No! ¡Y qué rico! ¡La Bessi, eh! ¡Ajá! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Este sí nos lo va a adivinar! ¡Oh! ¡Eso es porque todo lo que jodés, todo lo que jodés se van a desquitar en vos! ¡Ah! ¡Me tendré que quitar yo demasiado camas! ¡Vaya tuviste tu oportunidad! ¡No! 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 ¡Alejandra, eh! ¡No! ¡Y por qué?! ¡Yo hasta adelante! ¡Yo hasta adelante! ¡No! ¡¿Quién adivina, pues?! ¡Pero que hablen pues! ¡No! ¡Ay, fue puy! ¡Es que va pegando, no va a hablar! ¡Voy a ver el video! 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 ah ok ok otro 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 no no este le va a costar como papá así joder vayas vaya después para alejandra papá no la diana no y saben que me sorprendió ahora que vi a la diana caminando ya normal no coge ya nada será que él llevó llegó el milagro el milagro de tanto estábamos esperando bueno aquí lo es de quien fue yo si fuera yo papá por esa tele no crea que te voy a dar suavecitos y todavía ni sabes quién te lo agarró y no sabes quién te lo va a entregar al quebrado vale lo mismo que la tele va lo mismo que la tele no es de ahí no aire ahí ay más que está aliente no pero no es lunes tranquilo estos bichos ya me botan amigo esto está feo no entiendo como que lleva mona y lleva acá no entiendo que lleva un buey si bien raro te sientes mira como que lleva todo puyado va a terminar olé 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 jajajaja yo lo conozco claro lo que quieras así como el jode desquítense todo lo que él hace ahorita lo llevamos directo al matadero papá al matadero mire 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 ayúdenle al buey ayúdenle al buey ayúdenle al buey ay a caballo ella 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 todas las alivas se me caen ella la agarró la agarró la agarró aquí está muy difícil ella 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 ella